¡Suscríbete! Mirá, es uno de estas ocho personas que estamos viendo en pantalla, porque hoy llega la final de los ocho escalones para llevarse el departamento. Hoy a las diez y media de la noche, por el trece, por acá, vas a ver quién es el afortunado, igual afortunado, quién logró llegar hasta esta instancia, porque recordemos, fueron ganadores, ganadores, 20 de 20 ayer, quedaron ocho, y hoy uno de esos ocho va a tener su departamento. ¡Qué emoción! ¡Qué buen freno! ¡Ah, minta, no! Tienes que ir, ¿no? Quisiéramos. No, para ellos. Para ellos, para ellos. Perfecto, bueno, señor Jason. Hay novedades con respecto al plástico. Vos hicieron un estudio en Japón donde tomaron muestras de las nubes a gran altura, a 3.500 metros de altura, y descubrieron que había plástico en las nubes, sí, microplástico en este caso. Y otra cosa que publica este mismo estudio dice, nuestro hallazgo sugiere que las nubes de microplásticos a gran altitud influyen también en la formación de nubes, o sea que de alguna manera, no solamente podemos llegar a respirar, sino que interfieren también en el clima, o en el tiempo, mejor dicho. Sí, por supuesto. Perfecto, atentí con esto. Bueno, seguimos, ¿eh? Nicolito. Claro. Me gusta que me digas, Nicolito, y en este caso para acercarte, yo me siento un nene. Show de drones, ¿en dónde fue esto? En Inglaterra. Precisamente en Newcastle, y lo hicieron los patrocinadores de la ropa deportiva con los nombres y las camisetas de los jugadores, porque mañana vuelve a jugar después de 20 años el torneo más importante de clubes en Europa. Estoy hablando de la Champions League, en el St. Sparks James, porque se hizo... ¿Dónde? Díelo. St. James Park. Ah, ¿está bien? ¿Te gustó ahí? Ahí mejor. ¿O la segunda más? Sí, St. James Park. Me gusta esto en reemplazo de los fuegos artificiales. Exactamente. Es más sano, ¿no? Más amigable. Sí, es verdad. Ahí está. Show de drones entonces, en este caso en el estadio de Newcastle, en Inglaterra. Bueno, perfecto. Vamos con tres, ¿acordes? Ah, sí. Vamos. Drake regaló 50 mil dólares en pleno show. El rapero canadiense sorprendió a un afortunado fanático en pleno concierto. Vio a un joven admirador en el público sosteniendo un letrero que revelaba su reciente ruptura amorosa y para que la chica se arrepienta por dejarlo, le regaló esa importante suma de dinero. Babasónicos. Antes del campo de polo, gira mundial. La banda se presentó en un show agotado en Tel Aviv. Antes pasaron por Londres y hoy brindarán un concierto en la ciudad de Dublin. El 16 de diciembre cierran el año en Buenos Aires. Dante de estreno. Luego de recibir dos nominaciones a los Latin Grammys, el artista sorprendió con una nueva sesión a puro funky sabor, filmado y grabado en un estudio de Buenos Aires. Está celebrando el gran año de Mesa Dulce, su más reciente disco. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña, José. Sí, acá intenta mejorar. Después de las lluvias de la tarde va mejorando. Cuando salgan no va a haber lluvias, por lo menos no importantes. Algunas quedarán en la madrugada muy aisladas. Y mañana la pregunta es, en la tarde, cuando llegue el aire más fresco, si se va a inestabilizar o va a aparecer algún chaparrón pasajero. A eso de las 2, 3 de la tarde. Van a haber nubarrones, pero lo más probable es que no logren generar lluvias. Entonces, ¿qué quiero decir? Muy probablemente no tengamos lluvia mañana con temperaturas de 21 grados. Con tiempo bueno también para el jueves y el viernes por ahora alguna que otra lluvia. Esto no se extiende al fin de semana y esa es la buena noticia. Pero cierro remarcando que hay alerta naranja por tormenta fuerte para el norte del litoral. Misiones para corrientes. Esa es la zona que ahora está en alerta naranja con tormentas. Y atento, resistencia y corrientes porque hacia ahí van las lluvias. Esto es acá y hacia, fíjense cómo acá se corrieron. Y miren el norte cómo está. Complicado, salpicado de tormentas. Fíjense, resistencia y corrientes en el noroeste de la provincia de Corrientes. Está su capital. Así iba una tormenta fuerte ahora. Toda la provincia de Misiones rodeada. Bueno, movido. Y ojo porque esa zona los próximos días. Y sobre todo el sudeste de Brasil va a recibir otra vez 300 milímetros. Así que viene complicado. El sudeste de Brasil y el norte del litoral. Veremos qué suerte corre esta noche con alerta naranja. Hoy a la mañana pensé mucho en vos, José. A las 10 de la mañana estaba despejado. Dije, no, pero José Bianco dijo que va a llover. No le tenía fe. Fui precavido. Y fue un punto para José. Tenía que esperar, claro. Qué ansioso. Y tengo un servicio premium. Ah. Pero es más caro. Ah. Pero acá no das el premium. Este es el vaso. No, no. Este es el vaso. Mirálo al bandido. Arroba. Arroba José Bianco. Es terrible este chico. Es terrible. ¿Qué es? ¿El copago esto? Sí, exactamente. Va, va a quedar un voucher. Parece. Escándalo. Eso sí, generó muchos comentarios muy buenos. ¿Qué? El regalo que yo te hizo José. Ya lo tiré. ¿No lo trajo? ¿En serio? Sí. ¿Cómo lo tiraste? No era un regalo, era una apuesta, la cumplí, terminó el programa, me lo saqué y lo chacé. La gente pensó que salía a la venta, se cotizaban. No, no, no. Algún hincha de Río lo va a pagar. Algún hincha, bueno, si quiere le consigo el collar. Perfecto. Nos tenemos que ir. ¿En serio ya? Bueno, con buen humor y espíritu deportivo. Siempre. Esto fue Teninonchotoro, que tenés que saber. Chau, chau. Chau, chau.